Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy voy a cabregar lo que sería el evento El Buen Fin, el cual nos dice que va a estar disponible hasta el día 23 de noviembre y nos muestran lo que sería un descuento al azar, en esta ocasión me tocó lo que sería un 78% de descuento, a cada uno de ustedes les va a estar tocando lo que sería un descuento al azar al momento de ingresar al evento, también tenemos lo que sería por aquí la parte de actualizar lo que sería la bolsa de premios totalmente gratis, sin embargo si queremos hacer un descuento al azar. Si queremos que nos toque lo que sería un nuevo descuento, pues tendríamos que darle en probar nuestra suerte una vez más, así que vamos a probar nuestra suerte una vez más totalmente gratis, a ver cuánto nos estarían dando. Y me acaban de dar lo que sería un 78% de descuento, tal cual lo pueden visualizar por ahí, sin embargo si quiero otro descuento en esta ocasión me tocaría gastar 9 diamantes para que pues el juego me esté dando otro descuento. A ver, vamos a probar con 9 diamantes rápidamente por aquí, a ver si me toca lo que sería algún otro descuento mucho mejor y me acaba de tocar lo que sería un 79% tal cual lo pueden visualizar por ahí, sin embargo ya tengo lo que sería un 79% de descuento, el cual podríamos ya comprar lo que sería cualquiera de estos objetos, sin embargo le voy a girar una vez más a ver si me da más de un 79% de descuento. He tenido que gastar 9 diamantes, a ver, 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 a ver si me toca algo nuevo y me tocó menos que sería un 73% de descuento, así que voy a tener que girarle obligatoriamente un giro más, a ver si me da más del 73% de descuento y me acaba de dar un 74, wow, esto es una verdadera estafa, vamos a girar por 9 diamantes más, a ver si logramos obtener lo que sería, ok, me tocó un 72% de descuento, vamos a girarle una vez más, a ver si nos toca más del 79% de descuento y tocó lamentablemente un 74% de descuento, 9 diamantes más, wow, este evento si va a ser una completa estafa al parecer, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, me tocó lo que sería un 72% de descuento, sin embargo vamos a poder visualizar que por aquí podemos seleccionar 3 objetos para poder comprarlo con este descuento, lamentablemente no voy a comprar ningún objeto con este 72% de descuento, así que voy a girarle una vez más, a ver si logramos obtener un 80%, efectivamente acabamos de obtener lo que sería un 80% de descuento y ya podríamos comprar lo que serían 3 objetos, que serían los máximos objetos que podríamos estar seleccionando, si efectivamente solo 3 objetos como máximo podríamos estar seleccionando para comprar dentro de esta bolsa de premios, en esta ocasión pues yo ya tengo lo que serían todos estos objetos, así que vamos a actualizar lo que sería la bolsa de premios rápidamente por aquí, le vamos a dar en confirmar y automáticamente el juego nos estaría actualizando lo que sería la bolsa de premios, tal cual lo pueden visualizar por ahí, lamentablemente yo ya tengo lo que serían estos otros premios también dentro de mi cuenta, así que vamos a actualizarle una vez más, a ver si logramos obtener que, ok, los premios realmente a mi en lo personal no me gustó, no sé ustedes que opinen acerca de ello, sin embargo pues de esta manera estaría funcionando este nuevo evento, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.